Hola a todo el mundo, soy Krasen del canal Overlademil y estoy aquí con un gameplay comentado, esta vez de Warcraft 3, pero no es un gameplay, van a ser 4 gameplays los que vais a ver en este vídeo, y bueno, el motivo principal de esto es simplemente que el tema del que hablamos es el Fast Attack, ¿no? Y como las partidas duran como máximo, cada una de ellas 7 minutos, la que menos creo que son 4 con 17, una cosa así, he decidido hacer un gameplay, un vídeo con cada raza, y juntarlos todos para que pudieseis ver más o menos la forma de hacerlo con cada raza, con sus estrategias y demás. Y bueno, esta táctica está muy bien para partidas públicas de Battle.net, la verdad, para sacarme los vídeos eché como 7 partidas y gané 4 o 5, o sea que muy muy bien, hasta ahora no lo he practicado mucho este estilo en concreto, así que va genial. Y como veis aquí, con orcos, saco al chamán, que es un héroe que yo no saco nunca, ya que su habilidad de sacar a los dos lobitos proporciona dos unidades extras que no tenemos que sacar nosotros del cuartel, y nos da una velocidad increíble, ¿no? Para poder atacarles nosotros, antes de que tengan defensas. Y va genial, la verdad, como podéis ver en esta partida, se me aparece ahí un poco la virgen, que justo me encuentro al enemigo atacando a los kobolds y demás. Y aquí veis, pim pam, pim pam, con los lobitos, el elfo este se defendía muy muy bien con la sacerdotisa y demás, pero bueno, aún así consigo ganarle por eso. He tenido un poco de suerte al principio y nada, esta es la primera partida, un rival muy 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 defensor, hasta me dice GG y tal, ¿no? Así que guay. Y nada, esta estrategia, bueno, aquí veis, no sé cuánto me ha costado esta partida, creo que cuatro minutos, una cosa así, o sea que muy bien. Y ahora toca gameplay con humanos. En esta partida lo que hice básicamente fue sacar al hechicero lo antes posible, bueno, aquí veis que me quedé un rato comiéndome los mocos en la base y demás, porque se me ha bugueado al principio y me salía la pantalla en negro, así que me puse bastante nervioso. Saco al archimago, que tiene el elemental de agua y las áreas y demás, que van genial. Y en un momento, pim pam, pim pam, termino la partida y otra victoria es ir rápido. Este enemigo, la verdad, jugaba con humanos también, me lo puso bastante complicadete, ya que, bueno, el fast attack es una estrategia bastante complicada de ejecutar. Tienes que tener tu raza controlada al milímetro, tienes que saber exactamente cómo se desarrollan los edificios, la velocidad a la que se desarrollan, todo, tienes que saberlo muy bien. Así que generalmente cuando juegas contra alguien que maneja su raza mejor que tú, la tuya, te gana, ya que el fast attack es una apuesta ciega, es un no-link. Y es bastante complicado que salga bien, pero si sale bien, es bastante satisfactorio, ¿no? En un momento terminas la partida y te sacas tu victoria ahí para los avatares de jugador de Battle.net, ¿no? Así que está bastante bien. ¿Veis aquí lo bien que se defiende con el archimago? Me focusé al héroe y aquí, atentos, me voy a caballo, me voy a caballo, ¿vale? Ahora que me pegas a los soldados, te pego yo a traer el héroe. Vamos, vamos, vamos. Uy, cuidado, cuidado. Venga, pégale a los soldados, ¿qué paso están? ¿Leches? Nada, nada, bueno. Aquí fail, la verdad, me consigue matar al héroe. Yo su héroe se lo veo temblando también, mirad qué buen escape hace ahí. Yo creo que tendría que haberlo hecho mismo, pero bueno. Aunque incluso se podría ver bien que me matase al héroe porque, bueno, lo saco de la base con la vida entera y tal, que es lo que le falló a él. Ya veis aquí, sacándolo lo más rápido posible otra vez y volver ahí a dar por saco con el archimago. Para eso, para poder terminar la partida lo antes posible. Y bueno, como os decía, es una estrategia que para partidas públicas, la verdad, funciona muy muy bien. Es complicado y hasta que la aconsejes dominar y demás, pero está bastante, está bastante desante. Porque generalmente te suelen parejar con gente que juega tu nivel, ¿no? Ni gente muy buena, ni gente muy mala, más o menos como tú. Así que creo que va bastante bien para públicas y a lo que queréis ir es sacar los iconos de jugador. Y nada, enseguida se va a terminar esta partida. Ya veis aquí como le arraso tranquilamente sin ningún tipo de problema. Todo el rato estar sacando unidades para que vaya supliendo las bajas que tenemos. Y aquí el archimago sube a nivel 2, no sé si la estabilidad de la tormenta está de hielo, no sé cómo se llama, la tormenta de granizo o algo así. Que es perfecta para matar milicia, como vais a ver aquí. Nos viene toda la milicia. Siguen llegando a todos los rasos, muy importante, está en el último minuto. Y aquí, toque ya. Ataque de hielo desde los cielos, ¿no? Para matar a la milicia, que son unidades relativamente blandas. Y así poder acabar un poco la base. El problema que tiene esta estrategia, básicamente, es que si la fallas, ¿no? Si por lo que sea el enemigo te consigue matar a las tropas y tal, te quedas un poco en pelotas en tu base. Ya que todos los recursos que tienes y demás los has fundido en hacer el ataque cuanto antes. Y nada, aquí el enemigo abandona la partida, gano. Y como veis, este creo que es el de 7 minutos, no estoy seguro. Y nada, otra victoria así a toda leche para sacar el iconito. Y ahora toca gameplay con orcos, no, con elfos nocturnos. De héroe en esta partida utilizo al guardián del bosque, al centauro. Cuyo padre lo colgaron de árbol de adorno en navidad o algo así, ¿no? Bueno, he utilizado a este héroe porque su habilidad de sacar los dos ojolitos va muy bien para hacer fast attacks. Y entre eso y las arqueras es un puntazo. Porque, bueno, las arqueras son unidades a distancia y aunque sean más blandas y demás, bueno, entre ocultarse por la noche y tal, se pueden hacer cosas guays para atacarse así rapidito y demás. De hecho, de esta fast attack me siento relativamente orgulloso y todo. Porque, bueno, el enemigo lo tenía bastante fácil para defenderse, era orco, así que fue un exitazo. Yo creo que estuvo bastante bien, que ganas esta partida. Nada, otra muy rápido de 4 minutos solamente, creo, o más o menos por ahí. Y como veis aquí se me puso un poco tonto en base y tal, pero nada, en cuanto le puso a matar al héroe no tiene nada que hacer porque los grunts no tienen suficiente resistencia como para soportar todo el peso que tenía ahí. Si hubiese metido algún grunt en la madriguera y demás habría estado bien, pero bueno, se hace lo que se puede, supongo. Aquí veis, retirando un poquillo y tal, y el enemigo abandonó la partida porque, evidentemente, no podía hacer nada. Así que, otra victoria rapidísima. Y el último gameplay que vamos a ver si pasa de una maldita vez va a ser con humanos, otra vez, no, va a ser con orcos, digo, no, con no muertos. Y sí, yo jugando con dos muertos, pues sin más, me apetecía un poco hacer el vídeo para el tema de los fast attacks y tal, para que vieses un poco como lo hago yo. Y lo que hago es sacar al héroe del Frosted Strong al escarabajo este, que no sé cómo se llama, porque tiene una habilidad que va sacando bichitos de los cadáveres. Que, bueno, yo no sabía que tenías que matar a alguien para poder sacar bichitos, así que resulta un poco fail este gameplay también, pero bueno, consigo ganar eso en menos de 8 minutos, o en menos de 10 minutos, o algo así. Lo cual está muy bien, ¿no? Bueno, pues para sacar los iconos rápido y demás, si os mola la idea, es muy interesante esta estrategia. Y la cual, ya os digo, tenéis que tener la llevo. Bueno, yo os recomiendo que, por ejemplo, a algunos suscriptores me hayáis dicho por el canal que, bueno, pues a mí me falla un poco la velocidad al sacar las tropas, ¿no? Y por los de los edificios y demás, y por eso siempre la ganan. Bueno, yo lo que recomiendo es que cada Kheon, ¿vale? Cada unidad, supongo que muchos ya sabréis, pero bueno, lo digo así. Aquí, atentos a la huida prodigiosa que tiene el colega este, porque es muy buena. Y aquí, no sé por qué, tonto de mí, focuseo al soldado en vez de focusear al héroe, lo cual provoca que maten a mi héroe. Pero bueno, también cae el suyo, así que, ningún problema. Nada, aquí atacaré el altar. Un buen no muerto, para que no pueda sacar las unidades. Y lo que os decía antes, cada unidad puede ejecutar todas las acciones que salen en el cuadro inferior derecho, con un comando, ¿no? Con una tecla del teclado. Entonces, yo, como aprendí a hacer esto, fue a base de jugar partidas y partidas, y que me pegasen palizas. Sin embargo, si me he sido un poco más listo, en vez de ensuciarme el radio ahí al principio y tal, podría haberme metido aquí, atentos, como reparé el altar con la... con el de ambos. En vez de haber sido tan tonto, podría haberme metido en partidas personalizadas, ¿no? Offline y tal, e intentar haber sacado... Intentar haber... pelado, ¿no? Practicado y... Y profundizado todo lo posible en estas estrategias, para que luego, llevadas a Battle.net, les hagan lo mejor posible, ¿no? Aunque sea solamente el hecho de construir la base, instigar las unidades y demás, pues para poder hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Nada, aquí, oye, ya veis como le cae el héroe en un momento, pim pam, pim pam, subida de nivel, no le subí ninguna habilidad porque no tenía ni idea de las habilidades que tenía el escarabajo. Y nada, otra partida así, ganada rapidillo, espero que os haya gustado el vídeo, like favorito si todo el tema se os ha molado, y nada, un saludo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.